El análisis del detalle de los distintos indicadores, particularmente en estas cuatro agrupaciones que hay en el informe, innovación, inclusividad, sostenibilidad y resiliencia, creo que es justamente de aquellas cosas en las cuales, como decía, este informe nos invita a pensar y a mirar más a fondo cada uno de estos indicadores y ver dónde es que nos están faltando cosas o dónde hay fortalezas en las cuales tenemos que apoyarnos. Por supuesto que es satisfactorio que en cada uno de estos temas estemos por sobre el promedio global y estemos por sobre el 50%, o sobre el puntaje de 50. Pero, por supuesto, aun cuando estemos clasificados en el grupo de países de ingreso alto en la clasificación que se hace en el informe, es evidente que las brechas que tenemos con otros países que están en ese grupo todavía son significativas. Y aquí yo creo que es donde tenemos que pensar cada uno de nosotros, cada uno de los actores es que analicemos estos datos, pensar qué es lo que podemos aportar o dónde nos está faltando algo para contribuir a mejorar nuestras perspectivas de crecimiento en estas cuatro dimensiones. Yo quisiera hacer una invitación a que al analizar estos estudios abandonemos el deporte nacional de echarle la culpa a otros y pensemos qué es lo que cada uno de nosotros podría hacer para que este tipo en las áreas donde nos vemos más débiles mejoremos y donde podamos mantener la solidez en los temas en los que somos más fuertes. Y sin intentar ser exhaustivo, y Rodrigo de hecho adelantó algunos temas me parece que los temas de innovación en particular claramente nuestras fortalezas se ven más por el lado de la infraestructura ligada a la innovación particularmente la infraestructura tecnológica, conectividad, etc. y donde nos vemos más débiles es en aquello que se llama en el informe el ecosistema tecnológico fundamentalmente ligado a los temas de competencia de patentamiento, de registros de marcas, de investigación y desarrollo en formación de personal especializado, etc. Es ahí donde nos vemos más débiles. Ahí hay, creo yo, desafíos para la política pública y desafíos también para el sector privado. En los temas de inclusividad creo que claramente las debilidades mayores que aparecen son todas aquellas que tienen que ver con las desigualdades con la distribución del ingreso mientras que en términos de cobertura de servicios sociales nos vemos relativamente bien o nos vemos más fuertes al menos en la manera en que se asignan los puntajes en estas encuestas. Hay que decir a todo esto que en realidad no todo en este informe son encuestas. Si mal no recuerdo, creo que el 80% de los indicadores son indicadores entre comillas objetivos, el 20% son encuestas. Así que esto no es solamente opiniones. Aquí también hay muchos indicadores objetivos de la economía chilena. Donde en los temas de inclusividad también nos vemos más débiles son en los temas de equidad de género, particularmente en áreas más de frontera, particularmente ligados a áreas más dinámicas de innovación, de investigación y desarrollo. En sostenibilidad, en general nuestras fortalezas están dadas por las inversiones que estamos haciendo en el margen en energías renovables. Como mostraba Rodrigo, ahí tenemos un puntaje de 100. O sea, estamos en el top de la lista, pero por supuesto hay muchas otras cosas para optimizar el uso de recursos naturales que van más allá, ¿cierto?, solamente de la generación de energías renovables, el tratamiento de los desechos, por ejemplo, y que, en fin, para todos los que conocemos la temática en Chile, tal como estamos, lo más probable es que empeoren en los próximos años. O sea, tenemos en estos momentos una crisis en cierne de la gestión de desechos que, desgraciadamente, nadie parece estar particularmente consciente, pero ojalá que no tengamos que hacerlo cuando ya esté demasiado encima o ya sea mucho más difícil de resolver. Del mismo modo, el tema del agua, del uso del agua, también aparecía, lo mostraba Rodrigo, como una de nuestras debilidades. Y en los temas de resiliencia, es en realidad donde están algunas de las áreas en las cuales estamos más fuertes. Algunas de ellas tienen que ver con la solidez del sistema financiero, particularmente el acceso a cuentas bancarias, el mercado o la estructura en el mercado de alimentación. En fin, hay una serie de temas de ese tipo en los cuales aparecemos relativamente fuertes y nuestras debilidades van fundamentalmente por un tema que todavía tenemos pendiente en materia de regulación financiera, que son los temas de resolución bancaria, para lo cual se ha estado trabajando durante ya más de un año y esperamos poder ingresar un proyecto finalmente sobre esa materia ahora en marzo o abril de este año. Y también en la otra área en la cual aparecemos débiles es, por ejemplo, la concentración en la provisión de tecnología. En general, como mostraba Rodrigo, los temas de competencia no aparecemos particularmente bien parados. Él decía, bueno, a lo mejor tiene que ver con el tamaño de nuestro mercado, pero cuando al mismo tiempo son, en algunos casos, los propios ejecutivos que lo reconocen como tal, quiere decir que probablemente es algo de lo cual también tenemos que preocuparnos. Entonces, vemos que acá hay desafíos y hay tareas para todos. Aquí no hay elementos para que nadie se quede cruzado de brazos esperando que algún otro le resuelva los problemas. Todos tenemos, creo yo, desafíos importantes con los cuales trabajar y muchos en los cuales en realidad son desafíos que son compartidos y en los cuales es importante que podamos tener acuerdos, agendas comunes, etc. y y y y y